Muy bien, llegamos al final del estudio de una fe sencilla del libro de Charles Swindoll y comienza este último capítulo contando una anécdota real que le pasó a un amigo, de un amigo de Charles Swindoll. Y cuenta que una mañana se encontró este amigo a su perro en la puerta de su casa con algo que le colgaba de la boca y cuando se acercó pudo distinguir que se trataba del conejo, la mascota del vecino que estaba muerto. Rápidamente arrancó el conejo de la boca de su perro, lo llevó a la cocina y lo limpió, lo lavó de toda la suciedad que tenía y luego lo secó con un secador hasta que consiguió que más o menos se viera bonito y arreglado. Y por la noche se metió en el jardín de su vecino y lo colocó en la jaula y cerró la puerta regresando a su casa aliviado porque nadie la había visto y bueno, nadie le echaría la culpa a su perro. A la semana siguiente resulta que el vecino estaba golpeando la puerta de este amigo con el conejo en la mano y cuando le abre la puerta el vecino le dice mira, tenemos un enfermo en el vecindario, ¿por qué lo dices de pregunta? Dice, mira, mi conejo hace tres días que había muerto y lo he enterrado y alguien vino, lo desenterró, lo lavó, lo puso bonito y lo volvió a meter en la jaula. ¿Hay alguien que está realmente enfermo? Lo cierto es que hay pocas cosas que se disfrutan más que una buena historia porque hace que nos resulte fácil concentrarnos en ella de modo que pasado el tiempo aún la recordamos. Y la Biblia está llena de grandes historias que podemos revivir y hacernos sentir como si estuviéramos en medio de los hechos que se están contando. ¿Qué es lo que produce que algunas historias tengan este efecto? Bueno, hay tres razones fundamentalmente. La primera es que una historia se vuelve interesante porque contiene gente y personajes interesantes. Pronto nos olvidamos de los conceptos abstractos pero nunca de los personajes interesantes. En segundo lugar porque proveen escenas con las que podemos identificarnos. Se nos presentan circunstancias similares a las que nosotros vivimos. A menudo la trama incluye una lucha como la que nosotros estamos pasando en este momento o una cadena de hechos que no se diferencia mucho de algo que nos está ocurriendo. Y en tercer lugar porque las buenas historias enseñan lecciones perdurables de las cuales obtenemos nuevas perspectivas. Y Jesús fue un maestro en relatar historias. Sus favoritas eran las palábolas. Es interesante que la palabra palábola significa literalmente echar al lado. Es decir, que una palábola es una historia en la que alguna situación familiar es puesta al lado de algo que no lo es con el fin de servir de ilustración. Y lo que consigue con ello es hacer que algo que no nos es familiar se vuelva familiar y por tanto se nos haga más claro y fácil de entender. No es de sorprender que al llegar Jesús a la conclusión de su sermón del monte él se haya basado en una historia para poner el punto final. El resultado de cómo él termina su enseñanza en el sermón del monte lo describe el verso 28 del capítulo 7 donde dice que cuando terminó Jesús estas palabras la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aunque la historia con la que Jesús termina su sermón es muy conocida deberíamos intentar acercarnos a ella como si fuera la primera vez que la leemos. Y vamos a leer a partir del verso 24 en el capítulo 7 de Mateo. Dice que a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras la gente estaba admirada de su doctrina. Y podemos encontrar en esta historia por lo menos tres categorías. En primer lugar están los elementos idénticos. Los doce personajes principales son constructores. Están construyendo lo mismo en dos lugares diferentes pero los dos constructores están edificando dos casas. Y quiero señalar que Jesús no está hablando de la construcción literal de una casa sobre la roca y otra sobre la arena, sino sobre la edificación de vidas, el establecimiento de valores y la determinación de prioridades en contraste con filosofías o estilos de vida. La segunda categoría es la de los factores contrastantes. Los dos constructores pueden estar construyendo casas idénticas y la misma tormenta puede golpear con una furia similar en ambas pero los constructores son dos tipos de personas totalmente distintos. Y esto significa que construyen sus casas de maneras totalmente diferentes. Uno lo hace sobre la roca y el otro sobre la arena. El primero es el tipo de hombre que hace algo más que oír lo que Jesús dice. Oye y actúa de acuerdo a esa verdad. Y el segundo hombre oye las mismas palabras pero ahí se queda. Deliberadamente no actúa de acuerdo a lo que ha escuchado. Y Jesús dijo que el primero era sabio y este último un necio. Y es curioso que nadie podría decir mirándolos cuál de ellos es el que oye y actúa y cuál es el que sólo oye. Cuál es el sabio y cuál es el necio. Por la apariencia de la construcción no podemos detectarlo. Hace falta una tormenta para que se sepa quién es quién. Y un segundo contraste en la historia es elocuente y es el resultado final de las dos casas. Una no cayó, se mantuvo frente a la tormenta y la otra cayó y fue grande su ruina. El constructor sabio había construido su vida de tal modo que ninguna cantidad de pruebas o dificultades era capaz de derribarla. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la roca. No se precisa ser un teólogo para identificar lo que representa la roca que es a Cristo mismo. El constructor sabio se había vuelto al Señor Jesús con una fe sencilla y de acuerdo a la verdad que él enseñó había construido su vida sobre esos principios. Y eso le dio un fundamento sólido y seguro a diferencia del otro que había construido sobre la arena. La tercera categoría es la de los principios fundamentales. Está primeramente los hechos similares, en segundo lugar los contrastes, los hechos diferentes y en este tercer caso vamos a ver los principios fundamentales. Y el primero es que si alguien se limita a oír o leer la verdad no está preparado para las tormentas de la vida. En esta era de la información es fácil que nos fascinemos con más y más palabras, interesados en historias, conceptos que pueden resultar integrantes e interesantes y en hacer que el proceso de reunir todos los datos se convierta en un fin en sí mismo más que un camino para actuar de acuerdo a la verdad que presentan. El constructor necio oyó todo lo que oyó el sabio o escuchó las mismas palabras. La única diferencia fue su negativa hacer algo con ello. Por eso Jesús solía repetir, el que tenga oídos para oír, oiga. Escuchar sin la intención de actuar, leer sin interés en reaccionar, es pasar por alto todo el propósito del gran mensaje de Cristo en la montaña. La verdad divina no nos es dada sólo para satisfacer una ociosa curiosidad, sino para cambiar vidas, no para entretenernos en la iglesia, sino equiparnos para el día de hoy y prepararnos para la eternidad. Asegurémonos de que estamos actuando de acuerdo a la verdad y no que solamente hemos escuchado bonitas ideas que nos emocionan. Y el segundo fundamento es que si nuestro fundamento es seguro, ninguna tormenta provocará que nuestra vida se derrumbe. No hay duda de que caerán las lluvias de la adversidad, porque esto es la vida y la vida no es perfecta. Nadie puede eludir estas duras realidades. Todas las tormentas amenazarán tanto nuestra seguridad como nuestra salud mental. Pero la buena nueva es que nuestra vida no ha de derrumbarse. Cristo vino para que lo creamos y no simplemente para que lo estudiemos y admiremos. El gran sermón que Jesús predicó en la montaña no ha sido preservado simplemente porque sea una joya literaria. Lo tenemos para ponerlo en acción. Debemos apropiarnos sus verdades y descubrir así el simple secreto de una vida que no naufraga. Y eso significa edificar sobre un fundamento correcto la sólida roca de Cristo y no las arenas movedizas de una vida autofabricada. Hemos estado considerando en este estudio los elementos básicos de la fe sencilla, pero si esto se quedara en un estudio más o si por el contrario se convertirán en verdades que recibimos por fe y que nos van a llevar a actuar dependerá del tipo de oyente que cada uno sea. Quedan dos preguntas que sólo cada uno de nosotros puede contestar. La primera es ¿es sólido el fundamento que hay bajo tu vida? Si lo será, si está sobre Cristo, la roca. Si no, no lo es. Y la segunda pregunta que quiero hacerte es ¿es eternamente confiable la vida que estás edificando? Seguramente van a venir tormentas derramando cantidad de dificultades que van a poner a prueba todos los materiales que estamos empleando para construir nuestra vida. Y si tu vida está sólida y plenamente apoyada en Cristo, pasarás la tormenta sin miedo. Si no es así, la lena finalmente va a ceder y tu vida se derrumbará y tú te hundirás. Y puede que estas palabras suenen severas y que no seamos capaces de ver la verdadera dimensión de Dios que es su amor. Dios no es un Dios que se mantiene a la distancia apuntándonos con un dedo y gritando palabras de condenación. Al contrario, llega hasta nosotros con los brazos abiertos ofreciéndonos su fuerza en nuestra debilidad. Él quiere ayudarnos en nuestras luchas, rescatarnos de nuestras caídas y llevarnos al lugar seguro. Es su amor lo que impide que nos hundamos y ahoguemos. Frederick Wegener en su libro Las peripecias del mago cuenta la historia de Teddy Snowys Rueder y su hermana Bean que nacieron durante la Gran Depresión. Y hay una escena en el libro que se desarrolla en la playa donde el padre de Teddy había estado enseñándole a nadar durante días y semanas y hay un momento donde él cree que ya tiene la suficiente pericia para enfrentar nuevos desafíos, nuevos retos y le invita a nadar con él hasta las boyas. Las boyas, sabéis que en muchas playas se colocan para indicar el lugar a partir del cual ya no es seguro estar y por tanto limitan la zona de baño para las personas y luego por donde transitan las embarcaciones o hay otras dificultades. Pero están a una considerable distancia y Teddy pues animado por la confianza del padre empezó a nadar a su lado y llega un momento donde empiezan a fallarle las fuerzas y mira hacia adelante y ve que las boyas aún están muy lejos pero cuando mira hacia atrás se da cuenta de que también la orilla se encuentra demasiado lejos para sus fuerzas y está en ese punto donde no sabe qué hacer y mira con cierta angustia a su padre y el padre que está nadando a su lado le ve el rostro y entiende lo que está pasando y dice ¿quieres que te ayude? y le invita a colgarse de su cuello a agarrarse en su espalda y entonces Teddy abraza a su padre fuertemente pero sin apretar hasta estrangularlo y describe la escena en la que percibe la piel húmeda con las gotas mojando la piel del padre como mira por encima de la cabeza y viene a describir muy poéticamente la escena diciendo que en ese momento sentía que en ningún otro lugar podría sentirse más seguro es en ese momento apoyado en su padre donde descubre esa sensación de paz y seguridad como todos debéis de saber el musical de los miserables es uno de los más grandes espectáculos musicales del mundo no sé si es el que ostenta el récord de más visualizaciones en Broadway pero sin duda alguna es una obra maestra de los espectáculos musicales y en él cuenta una historia de conflicto entre la ley y la gracia entre alguien cuyo odio y amargura le llevaron a la desesperación y a otra persona rescatado por el perdón que eligió vivir en amor y gracia Jim Baljing es uno de los personajes principales es liberado de la cárcel después de cumplir una condena de 19 años pero como ocurre con muchas personas que salen de la cárcel sus antecedentes le impedían acceder a un puesto de trabajo siempre le miraban con prejuicios y todo esto le condenaba a una vida de marginación solo un hombre un obispo le trató con bondad y aún así Baljing endurecido por los años de prisión pagó al obispo robándole unos candelabros de plata la policía le captura y es conducido a la prisión y allí pues llaman al obispo para que testifique acerca del robo pero Baljing se queda atónito cuando el obispo le muestra misericordia y miente a las autoridades para salvarlo y además este buen hombre de Dios le perdonó le muestra amor y le dio esos dos preciosos candeleros de plata como regalo porque entendía que necesitaba para sobrevivir impresionado por el significado de tal acto de gracia Baljing declaró que nunca más sería el mismo sería un hombre de fe sencilla y comenzaría una vida digna pero a partir de ese momento fue acosado y perseguido por el jefe de policía ya ver que estaba decidido a probar que era culpable que nadie cambiaba realmente y llevarlo de nuevo a prisión de donde nunca deberían de haberle soltado sin embargo Baljing se mantuvo firme en su decisión y con toda humildad se negó a devolver el mal que se le hacía lo que enfurecía y confundía a ya ver el legalista consumado con un tierno amor Baljing adoptó a la niña Cuset y más tarde arriesga la vida por la de su novia y una y otra vez vence al mal con el bien poniendo la otra mejilla amando a su prójimo como a sí mismo negándose a poner primero sus propias cosas sacrificándose por los que estaban necesitados y haciendo a los demás lo que le hubiera gustado que le hicieran a él invaliablemente en palabras de Swindoll vertió sal y encendió luz sin profilir maldiciones y al final venciendo a su enemigo y a ver con el amor de Cristo resumiendo Jim Baljing fue un ejemplo del sermón del monte la última línea del drama recoge tanto la esencia de la obra como el mensaje del libro dice amar a otro es ver el rostro de Dios y en un mundo atareado y lacundo y complejo como el nuestro no conozco una necesidad mayor que la de una demostración auténtica de una fe sencilla la presencia de vidas que demuestran amor y ofrecen gracia de vidas que exhiban compasión humildad y misericordia es algo sumamente necesario así como lo hizo Jesús en la tierra el impacto será impresionante de hecho fue algo que cambió las vidas y el mundo está esperando que otros como Jimbal Jim caminen como Cristo caminen perdonen como él perdonó cuiden de los demás como él cuidó la pregunta que quiero hacerte es ¿serás tú uno de ellos? en la ajetreada vida de muchos cristianos falta la paz no la encontraremos hasta que volvamos a la única vida que merece vivirse una vida de fe sencilla ¿y en qué consiste? pues a lo largo de estos 14 capítulos hemos estado viendo cada vez alguna de estas enseñanzas que Jesús plasmó en su sermón en aquella montaña como por ejemplo que vivas para el aplauso de uno solo no hagas de tu vida un espectáculo religioso para que los demás crean que tú eres piadoso sino que busques el agradar a uno solo a Dios y el que ve en los secretos te recompensará en público vive según el mensaje de Cristo recuerda las bienaventuranzas no vivas confiando en lo que el mundo dice que te hará feliz cree que feliz serás cuando seas pobre en espíritu cuando seas manso cuando seas un pacificador cuando sigas cada una de las cosas que Jesús dijo sé luz y sé sal recuerda que la diferencia es lo que marca la diferencia con el mundo di siempre la verdad no seas vencido por el mal sino vence con el bien el mal el amor es la única fuerza capaz de transformar a un enemigo en amigo cuidado con lo que erosiona la fe rechaza la ansiedad recuerda que Dios está en el control y él cuida de ti no juzgues porque no conoces todos los hechos no conoces las motivaciones porque las personas hacen lo que hacen porque no eres objetivo y porque no eres Dios elige edificar sobre la roca y esto quiere decir haz algo con todo esto que has escuchado no te quedes en ser un mero un mero alumno únicamente un oidor de estas palabras y que Dios te bendiga grandemente en este caminar en una fe sencilla Dios te bendiga y que Dios